El diputado federal Uriel Flores Aguayo dijo que al parecer las ejecuciones que se dieron este fin de semana en la entidad veracruzana parece ser una situación que se normalizó en el Estado y consideró que es un desafío para las autoridades, lo cual nos debería de poner los pelos de punta. Esto es un desafío absoluto a la autoridad, a la sociedad, es una impunidad absoluta, es como para que a todos se nos paren los pelos de punta, porque ¿qué hay atrás de esto? Y ojo, son hechos que se dan en medio de la sociedad, ¿qué tanto están contaminando el tejido social? O sea, ¿qué tanto está corrompiendo todo esto el tejido social? Explicó que esta descomposición social se debe a las fallas de las instituciones, a la falta de empleo, falta de desarrollo social y a la falta de democracia. Tenemos problemas serios, por eso cuando ves candidatos que les preocupa más pelar la mazorca o hacerte guiños o cosas por el estilo, o hacerse el chistosito, gracioso, me parece ridículo, ¿no? Cuando tenemos a un lado problemas serios, que ya nos amenazan directamente, o sea, ya son problemas. O sea, cuando el fuego ya no está llegando a las plantas de los pies, ese es el asunto. Por lo que dijo que es preocupante que este tipo de situaciones de violencia que se están dando en el Estado sea algo normal para la sociedad. En ese sentido, hizo un llamado a los aspirantes a la gubernatura del Estado a crear estrategias para combatir la violencia que existe en el Estado de Veracruz. A los señores aspirantes a la gubernatura de Veracruz para que empiecen a tocar estos temas, para que empiecen a presentarnos su proyecto, sus propuestas. Y entonces, más o menos, vayamos vislumbrando si están pensando en salir del hoyo o sacarnos del hoyo o simplemente administrar los problemas. Yo creo, ya no, ya no, Veracruz no aguanta el gatopardismo, pues. El gatopardismo es la actitud de cambiar todo para que no cambie nada. Entonces, Veracruz sí requiere ya planteamientos serios, profundos, audaces, que ayuden a salir de esta situación. Estamos rodeados de violencia, ¿eh? Informó para Oye TV, Terminxel Miranda.